Y no nos movemos de los deportes en la playa porque el club de balonmano Playa Algeciras va a competir el próximo 27, 28 y 29, también el 30 de julio, en su siguiente torneo de arena 1000, concretamente en Almería. La playa del Palmeral será la elegida para que los nuestros intenten conseguir alguna medalla, como ya están acostumbrados en este tipo de torneos. Se podrá disfrutar del Campeonato de España, no solo con la exhibición de partidos, también se implantará una fanzone donde todos los que acudan al torneo disfruten con actividades o descansen.